Tú eres mi razón Tú eres mi canción Tú eres a quien busco Cada mañana cuando despierto Tú eres el color De mi arco iris Tú eres la sonrisa Que en mis labios reaparece Después de llorar Sencillamente eres Sencillo corazón Sencillamente eres Eres tú mi razón Tú eres el calor Que arde en mi pecho Tú eres a quien busco Cada noche cuando me acuesto Tú eres la palabra Que busco cuando callas Tú eres el silencio Que me rodea Cuando en ti duermo Cuando en ti sueño Sencillamente eres Sencillo corazón Sencillamente eres Mi razón Sencillamente eres Sencillo corazón Sencillamente eres Gracias por ser Como eres Gracias por ser Como eres tú Tú sencillamente eres Sencillamente eres Sencillo corazón Sencillo corazón Jesús Gracias por ver el video.